Me imagino que nuevamente están del área de planificación y sistemas de otras instituciones que en el anterior taller no estuvieron. Muchos me imagino que no han escuchado de la ATSIP. La ATSIP es una entidad descentralizada de la vicepresidencia. Nosotros nos encargamos de... Por favor, la siguiente. Nosotros nos encargamos de administrar los servicios de registrar los dominios.bo. Tenemos casi 12.000 usuarios a nivel Bolivia y en el mundo. Administramos estos dominios. Tenemos dominios desde 55 bolivianos. Es el más barato. El más caro es 980 bolivianos. ¿Por qué les hablo de costos? Porque nosotros somos una entidad de servicios y vivimos por los servicios que hacemos. Por la experiencia que tenemos con el registro de dominios. También nos hacemos cargo de la certificación de la firma digital. También administramos el repositorio de software libre. Entonces tenemos proyectos que entidades públicas lo han desarrollado y lo liberamos. Y nosotros lo sostenemos en el internet para que otras entidades puedan utilizarla. Siguiente, por favor. Bien. También por ley y regulación del ATP. Nosotros somos una entidad certificadora pública. Lo que hacemos... No vendemos firmas digitales. Digamos certificados digitales. Para que los usuarios puedan hacer la firma digital. Es decir, es como nosotros les estuviéramos dando un bolígrafo para que ustedes piden. Nada más. No hacemos la firma digital. También velamos que todos ustedes, que todos los que hayan usado nuestros servicios, no digan el día de mañana que yo no fui. Nosotros evidenciamos, hacemos un registro. Decimos si la persona evidentemente ha utilizado el servicio. Y nosotros somos la entidad que verificamos. Por eso hacemos el no repudio. La siguiente, por favor. Para hacer este servicio, nosotros tenemos que cumplir ciertas normas. Toda la mañana les han hablado los del ATT. Hemos instalado, tenemos una infraestructura. Tenemos políticas. Cumplimos con auditorías. Que normalmente nos hacen auditorías externas. para cumplir todos los requisitos que demandan las entidades raíces. En este caso es la ATT, que nos regula, fiscaliza. Por favor, la siguiente. Bien, emitimos certificados digitales para tres cargos, o tres personas. Persona natural, persona con cargo público y persona jurídica. Si una de estas personas necesitan o adquieren este servicio, lo primero que deben de hacer, por favor, la siguiente. Es entrar a este sitio y registrarse. Nosotros nos tomamos contacto con ellos a través del internet. Le decimos si usted ha ingresado y le enviamos los requisitos. Antes de decirle un break. Aquí el colega necesitaba validar un certificado que nosotros le hacemos el video con firma digital. Si usted lo tiene en su dispositivo, al final de la exposición vamos a utilizar la plataforma para validar los certificados. Nos puede enviar. En este momento lo hacemos y verificamos, evidentemente, si el documento ha sido firmado por una persona a la que nosotros hemos emitido un certificado digital. Solo como paréntesis. Bien, el primer paso entonces es el registro en línea. En este sitio, que es www.firmadigital.com. La siguiente, por favor. Bien, vamos a deslizar un poco porque para cada persona los requisitos son un poco distintos. No es mucho, no son los requisitos que todas las personas podemos adquirir. Inicialmente para una persona natural son tres los requisitos. Uno es la fotocopia de carnet. También necesitamos saber si ubicarlo en qué lugar debe, para nosotros tenerlo en la base de datos. Los costos son diferenciados, son 478 con token, que es lo que les estaban hablando, que el token es el que nosotros emitimos, es este, parece un flash, chiquito. Y sin token es a 195. ¿Por qué la diferencia de estos dos precios? Entonces, porque usted, cuando se ha iniciado a emitir este servicio, no había entidades o en el mercado no encontrabas empresas que te ofrecían este token. Con el estándar de FIPS 140-2. Pero ahora ya lo hay. Ustedes pueden optar como interesados en comprarnos a nosotros. Lo que nosotros hacemos, no incrementamos el costo del token. Simplemente facilitamos la adquisición para que ustedes lo tengan. El costo es el mismo del mercado. Si ustedes quieren, pueden comprarlo con token. Y si no, pueden comprarlo sin token. Deben de hacerlo el pago anual en el banco, en la cuenta que está en la presentación. Y luego recién venir a nuestra institución. Por favor, la siguiente. En este caso, para cargo público, se incrementan dos documentos más para que ustedes obtengan una certificación digital. Es decir, el nombramiento cuando ustedes han asumido el cargo. Después deben tener una autorización firmada por la MAE de sus instituciones. Que la autorice que ustedes van a utilizar o tener una firma digital. Y finalmente, nuevamente, que es un hardware, un dispositivo criptográfico que cumple el estándar 145. El costo es de 733 con token y sin token 450. Siguiente, por favor. En el caso de personas jurídicas, ya necesitamos también una fotocopia aquí en la persona que va a hacer la firma. La persona, necesitamos su cédula de identidad, conocer quién es. También necesitamos una autorización, fotocopia de una autorización original de la persona jurídica firmada por el representante legal. También necesitamos su certificado de impuestos. Y nuevamente necesitamos un token. Es un requisito para utilizar el uso de la firma digital. El costo es igual diferenciado con token 653 sin token 370 bolivianos. Una vez con estos requisitos, independientemente a la persona que ustedes hayan registrado, natural, persona jurídico, con cargo público, deben de apersonarse haciendo el previo, el pago en el Banco Unión. También deben venir a nuestra institución recién. Nosotros vamos a tomar una fotografía, les vamos a tomar la huella. Y luego nosotros vamos a pasar los documentos a la unidad legal para que pueda validar los documentos. Y verificarlo y corroborarlo en el CEGIP, si evidentemente es la persona que ha enviado los documentos, y si existe o no existe. Finalmente, nosotros hacemos un protocolo, de acuerdo a nuestras políticas, una ceremonia de firma. Tres personas de tres unidades, la unidad de infraestructura y servicios, la unidad de innovación y desarrollo, y asesoría legal. Las tres personas hacen el firmado respectivo para la persona que va a tener el certificado digital. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un contrato anual con las personas? Con las tres personas, política, natural y con cargo público. Termina el año, si la persona no ha renovado su certificado, automáticamente revoca. Es decir, hasta el 31 de diciembre hemos hecho un contrato, el 31 ha hecho su renovación, no necesita venir a nuestra institución, ni presentar nuestro documento, simplemente enviarnos el comprobante de pago, utilizando su token, hacemos un nuevo contrato. No necesita venir. Bien, ¿qué pasa si lo pierdo? ¿O qué pasa si olvido mi contraseña? Que la contraseña, por cierto, son ocho caracteres, entre mayúsculas, minúsculas, con un número para que tenga una seguridad respectiva. Lo único que te merece, es como cuando pierdes tu tarjeta de débito o crédito. ¿Qué haces cuando lo pierdes? Llamas y lo suspendes. Lo mismo pasa con el dispositivo criptorógic. Cuando lo pierdes, nos haces conocer y nosotros lo suspendemos automáticamente. Podemos suspender hasta tres veces. Si lo pierdes tres veces, ya es también la responsabilidad de las personas y nuevamente tenemos que empezar el proceso de cero. Por tres ocasiones podemos suspender y reinicializar el token. Por favor, siguiente. Bien, ¿cuándo se revoca? Si el 31 de diciembre no hiciste tu renovación con nosotros, el 1 de enero ya está revoca. Nuevamente, si quieres un certificado, debes volver a presentar todos los documentos que exige para cada persona. Bien, ya le decían las cifras, ¿no? Nosotros en Bolivia ya hay 3.647 certificados emitidos, servidores, exportadores e importadores de aduana, algunos cargos públicos, en 22 instituciones están introduciendo el uso de la firma digital en sus procesos. En todo caso, también, si estas personas son las que usan, muchos de nosotros somos beneficiarios del uso de la firma de estas personas. En el caso de los importadores o exportadores, los productos llegan rápido. En el caso del Ministerio de Trabajo, los sueldos llegan en el tiempo respectivo. Entonces, también somos beneficiarios. Entonces, hay que pensar, es decir, no todos pueden usar la firma digital, pero el uso de pocas personas puede beneficiar a muchas más personas. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Si bien nosotros emitimos el certificado digital para que las personas puedan hacer el uso de esta firma, también actualmente tenemos una unidad de innovación de desarrollo. Esta unidad está desarrollando un software para que pueda ser instalado en Linux, Windows, iOS y la firma pueda ser usada indistintamente y no estar necesitando usar una aplicación para firmar otra para validad. Eso ya vamos a lanzarlo, lo estamos trabajando, lo estamos desarrollando. Sería fácil adquirir o comprar un software que ya lo hay en el mercado. Pero no, lo estamos desarrollando porque también nosotros queremos tener la posibilidad de modificar, de codificar estos códigos y el software sea nuestro y desarrollado y poder distribuirlo sin necesidad de comprar o pagar una licencia anualmente, que también apunta el gobierno electrónico y la soberanía tecnológica. Muy pronto, pero actualmente, nuestro servicio es de validación de las firmas, está en línea, pueden ustedes hacerlo, es, pueden olvidarse del HTTB, solicitud.firmadigital.bo.com slash validar. Ese es el sitio oficial en donde pueden ustedes corroborar qué documento ha sido firmado y quién lo ha firmado. Y obviamente nosotros les vamos a, y les va a salir en la información qué institución ha certificado para que esta persona pueda hacer uso de la firma digital. Bien, ¿cómo funciona? Vamos a hacer uso de estos dispositivos criptográficos para que ustedes puedan conocer cómo es y el tiempo que demora también enviar y enviar un documento firmado. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!